Y ahora vamos a bailar el mix Zapatitos Blancos Gózalo, gózalo Esa es la bella luz Así que vamos a bailar La mujer de ahora se dice a la moda La mujer de ahora se dice a la moda Zapatitos blancos aunque ya no coman Zapatitos blancos aunque ya no coman Salen a la calle, salen a pasear Se hacen permanente, salen a buscar A buscar el sonso pa' hacerlo gastar A buscar el sonso pa' hacerlo gastar Oye, cuidado con las interesadas ¿Por qué? Hay montones por ahí Esas que te dicen que te quieren, que te aman Uy Pero solamente están por tu plata, compay Por el dinero nada más Así es ¿Y dónde está la marcha más alegre con la mano? Por arriba, 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 arriba Arriba, 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 todo el mundo Feliz día mamá La culebra verde piche en el tobillo La mujer de ahora te pique el bolsillo La mujer de ahora te pique el bolsillo Toda la añoranza, toda la ilusión Toda la esperanza de su corazón ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida? Toda la añoranza, toda la ilusión Toda la esperanza de su corazón ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida? ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera? De mi pobre vida, mi chola querida Y este bonito consejo para todos ustedes Y para todas sus madres del Perú y el mundo Así es Y que les den todo en vida Todos Porque muerto Ya para qué Y con las manos hacia arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Eso sí En vida que me quisieras En vida que me quisieras Te muerto Ya para qué Te muerto Ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido yo molestoso Con quienes más he querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino Te partiría de este mundo A nadie me digeré A nadie molestaré Ay, todo se ha de quedar Y cuando vaya Cholita Al cementerio querido Y viajes en una tienda No vengas por mí a llorar En vida En vida hubiera querido Que llores Por mi cariño Te muerto Ya para qué Te muerto Ya para qué Ay, todo se ha de quedar Y siempre contigo Bien Bella Luz Para todo el Perú 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 Perú